Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí, Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Gertón En esta ocasión, quizás les traiga el último video de la temporada Bueno, todavía no sé, pero yo creo que tal vez será el último porque Os logré mi objetivo, logré mi objetivo en llegar a leyenda Lo cual es un gran logro para mí Y como que no sé, no sé qué más Como que alcanzas tu meta y después no sabes qué hacer Pero es otra meta de llegar ni siquiera a los mil Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pero bueno, ahí estoy pensando Y bueno, no importa mucho que les diga esto porque al final Al final cuando vean esto quizás ya haya subido Tenga suficientes videos para completar el mes Entonces voy a seguir subiendo desde el otro mes Entonces ya ni cuento, tal vez suben si total Al otro día va a subir otro video y era Pero nada En esta ocasión usaremos Mago Highlander Que la verdad no está tan fuerte como antes Pero sigue siendo un mazo muy bueno Muy, muy bueno de temer Y bueno, me falta una legendaria El dragoncito Pero tampoco es que te haga falta Te haga mucha falta, es decir Pero vamos a ver cómo nos va Vamos a dejarnos arreglos en la mano Porque generalmente El mazo de druida Es de esta de generar muchos bichos potentes, pesados Y 8, 8, 9, 9, 14, 14 Entonces teniendo el reino allá en la mano Nos aseguramos que podemos eliminarlo al turno 10 Bueno, entonces eso para mí es fundamental Y vamos a esperar un turno Vamos a ir un poco lento pero no importa Vamos a hacer este Y este es el otro turno Para aprovecharlo al máximo Démosle, démosle más Démosle más A ver, a ver A ver, a ver Bueno, bueno Poder de héroe lo mejor que podía hacer en el segundo turno Para mí era poder de héroe Porque si no, si rampeaba ya estaba en la calle Bueno, bueno Que me gustaría hacer este igual Sí, este Este primero que este Porque la verdad Me gustaría que la misión se active después de lanzar al reino Entonces Mejor sirvo este Y después voy aumentando así la 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 misión secundaria Así tenemos el 6-6 antes Y vamos a hacerlo Aquí, aquí Y aquí Otra misión secundaria La verdad No me tinca nada Y Deflagación arcana La verdad La verdad No sé Pero Entidad de pecho Para jugar con su psico Y Y vamos, vamos Se me cayó un momento Era porque Escuchaba un ruido Y era un camión Que llegó afuera Espero que no lo escuchen Y bueno Típico, típico Ya, ya, ya El otro turno va a tener rampeos seguro Y Uff Pero vamos a hacer esto O hacemos esto para ir más rápido Podríamos hacer estos dos Incluso Bueno, estos tres No, vamos a hacer este hermano Porque si usa rampeo Vamos a tener ese turno extra Así que vamos a hacer esto Vamos, vamos, vamos Hoy el otro turno Hacemos este seguro Porque Bueno Ahora que lo pienso No es tan seguro Porque Uff Te hubiera sido Contra el ejército Te hubiera sido Hermosísimo Anularle la El sobre Sobre crecimiento No sirve mucho Ahora que lo pienso Jugar este Porque Porque la verdad Copiamos Si Va a ser Compañero animal Entonces Entonces No copiamos nada Vamos a robar ¿Dado mejor? A ver que robamos Ya, ya Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Voy a jugarlo acá Pero ¿Dónde le podríamos jugar? Porque El trillador Para que no me duela tanto Al medio Lo peor Lo peor sería al medio A un extremo Va a matar uno O al otro Pero igual Si le pega a este Igual es el mínimo daño Posible Y si lo dejamos acá También es mínimo daño Pero quedamos con uno Mejor lo dejamos Usta No sé Lo voy a dejar acá Solo porque Quedaría el 1-2 Vivo Porque si lo dejamos acá Le pegaría el 1-2 No hay material Los dos igual Entonces Voy a dejarlo acá Vamos a ver que sale A ver que sale Que sale Oh bueno Y le pegó a cara Que lindo Que lindo Ya veía que se pegaba a este En la calle Va en carrota total Espero que lo tenga Compañero Compañero animal No, no Oh, tenía triador Y la gana Dios santo Me lo hubiera jugado Con esta Es que casi siempre Tienen un turno Muy codicioso Y uff ¿Qué hacemos aquí? Esto Ahora sé que convendría Me gustaría O sea, la verdad Que quiero matarlo Tengo Tengo muchas ganas De matarlo Pero Pegamos 2 Y iríamos un poco más Pero bueno Pegamos 7 más encima Ya, ya Va nomás Tenemos que sacárnoslo Sacárnoslo de encima Nos falta uno Así que vamos a hacer esto Invoquemos al 66 Ay, se lo dejamos más fácil Para el 66 Tampoco lo pensé Bueno Es difícil jugar este deck Así que si quieren hacerlo Igual es caro No creo que No es conveniente Hacérselo Porque es muy caro Y más encima Yo lo puse Porque compré la aventura Nomás Junté ese orito Y compré la aventura Pero no lo recomiendo Para nada Muy caro El cazador Sí que lo recomiendo El que subí hace tiempo Eh, véanlo Está muy buen Muy, muy, muy Buen deck Para rankear Uf, espectacular A ver a quién ataca Ya Hay que sacarse A ese Kaelta ¿Cómo? No sé La pregunta es ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo? 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 No tenemos nada Lo bueno Lo bueno es que Si empiezas a buscar cosas Podemos usar reno Pero quiero guardarme la moneda Así que yo creo que Vamos a estar usando esto ¿Qué debería hacer? Vamos con ello Bueno, bueno Archimago Este es de mi cosella Prácticamente Porque hay veces Que ganáis por este Bueno, me ha pasado Que a veces gano solo por ese Porque genero más codicia Y pego más a cara Eh, hago aquí Uh, vaporizar No, no Esto se sabe Que me alienta Hacer esto Vamos a hacerlo más Oh, y está Y está Está Bueno, bueno Buena copia Estamos highlander Cuídense Menos mal nos metió dos Eh, sí Está once de vida Poca broma Tiene que tradear Y va a aumentar el coste Eso Eso no lo había pensado Está buena Está buena Está buena Vamos, vamos Está muy buena Es muy buena esta carta Por su coste La encuentro muy buena Aunque es muy aleatorio Bueno, bueno Que dos vivitos Y coleando Y no hacen nada Dios santo Ganamos esto muy fácil Tenía las manos del perro Parece que tenía La peor mano de su vida Estoy hablando muy rápido Tal vez estoy hablando muy rápido Sí, sí, sí Está hablando muy rápido A ver qué roba Que dura cinco ¿Con qué lo matamos nosotros? Con nada Todavía no la puede remontar Así que el llamado No es confiarse El llamado No es confiarse Confirma Confirmadísimo ¡Hijo de otro! Dios santo ¿Pulco dice a este hombre? ¡Hijo de otro! Ahora 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 Nos duele Nos duele Usar esa Esa moneda Nos duele En el alma Dios santo Nos va a pegar Un kilo Un kilo y medio ¿Tienes cuánto nos faltan? Nos faltan dos Estos Estamos muy jodidos Sobrevivimos a golpe a cara Ojo ahí Sobrevivimos a golpe a cara Así que voy a hacer esto Para que te la de Tenemos que durar unos turnos Y me pasó por el hablador Típico hablador A ver qué me sale Congelación sería ideal Buena, buena, buena Ahorramos un poco de daño Se muere Se muere Se muere Tenemos Un turno más Nada más Sí Un turno más A ver no sé Que me salga la congelación Si me salga la congelación Ahí sería hermoso O un dragón Y así usamos congelación O Sefri Sefri todavía está Todavía está adentro En el deck Congelación también es muy bueno Sobrevivimos otro turno más Y no creo que alcancemos A otro turno Concelamos acá Si se pregunta Por qué no hice este Es porque quiero jugar este O quizás sí lo debía haber hecho Pero bueno Hay mi play ahí Porque estoy pensando Qué hacer Voy a hacer esto Copete la misión Voy a ver qué da Buena, buena Sí, debía haberlo jugado Confirmo Debe haberlo jugado No voy a jugar este Porque quiero ver Qué me da A ver si me da Con otra congelación Aunque otra congelación Sería mejor por otro turno Vamos a usar esto Buena, buenísima Tenemos Tenemos turno 10 Cabro Confirmo Tenemos turno 10 Si es que sobrevivimos a este Pero ya usó las dos Las dos líneas más fuertes Así que Lo único que me mata Es Máligos Un Máligos bien puesto Me deja en bancarrota La gelo Otro turno No, tampoco Tampoco, tampoco Oh, la hicimos En la nova Descarcha Uf La hicimos Va la nova Descubrí uno Tenemos más congelación Dios santo Maldita baraja Hacemos esto Por si acaso Por el flagelo Más que nada Y ya Podemos jugar reno Con mi play Y todo Les dije Que mantener reno En la mano Ia ser fundamental Porque así no tenemos Que estar rogando A los dioses Por robarlo Bueno, bueno Si, si Fue a última aliento Nomás hermano Que yo tengo aquí Reno esperando Calentito Calentito Y aparte me da 5 de armadura Poca broma Lo único malo Es que perdemos El poder de héroe Pero eso le decía Que lo mejor era Usarlo Que la misión se active Después de usarlo Porque este te da Un hechizo Que tú eliges Cuando jugarlo Básicamente Pero bueno Igual el poder de héroe De reno Muy bueno Así que va reno Puf Desapareció Y jugamos este Que estaban dos ceros Brutal Y la misión No entiendo Que hace Fue un elemental Si jugamos un elemental Otro turno Y se la anulamos Dios santo Dios santo Se la anulo Valkiria Para lo que juega A mi tu leyenda Valkiria Se la anulo A ver A ver Que se hizo lanza Algo que no me joda Bueno, bueno Eso es un secreto Siempre te juegan La psique Eh Voy a congelarlo Porque la verdad No me da una amenaza Ahora mismo Y no tiene como sacarse De coxilación Así que se lleve una carta Que nadie utiliza Así que Vamos a hacerlo Coxilamos Vale, vale, vale Casi, casi Hubiéramos tenido otro elemental Teníamos otro elemental Dios santo Lo hubiéramos hecho No, no Pues robamos tres Y nos hubiéramos Quedamos manca rota Igual Así que no Mal negocio Tenemos que ganar Rapidísimo Buena, 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 buena Murióse No se muere Ni con estos dos hechizos Igual tenemos que congelarlo Maldita sea Tenemos que jugar este Vamos hasta acá ¿Qué me han hecho? ¿Está aquí? Vale, 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 vale Uf, eso no me gusta para nada Sin provocación Sin provocación Provocación justo le da A ver cómo lo podemos hacer Tenemos hechizos para sacarlo Sí o sí Tenemos hechizos para sacarlo Uf, no debe tener más Tiene más Dios santo Trillador Horripilante Por lo menos lo congela Eso es bueno ¿Qué me puede? Oh, si me sale vacío Vacío de sal Me jodería mucho Sería muy chistoso Sería hermosísimo Ay, justo le pega 3 Si lo había dejado vivo Ganado Bueno, no ganado A ver ¿Cómo lo hago? Runes Uh ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hizo El descuento que decía? Ah Si tiene al menos 8 Ah No tenía 8 Ah, casi, casi Vamos a usar este Ojalá salga para congelar No tenemos Vamos a jugarlo nomás Porque Pegamos 8 Y No hacemos nada Básicamente Y no tenemos congelación Así que tenemos que jugarla Que pegue de la cara O que Foconazo O congelación Sería muy bueno Malas Malas ¿Cuántas veces Ha sacado ese hechizo? Foconazo Bonazo Con 5 Y no tiene más hechizo Dios santo Dios santo Hermano Pensé que tenía más miedo Vamos a tocar No tenemos nada que hacer Perdimos Perdimos Por poco Nos remontó De una forma increíble Por eso se ve que Muy bueno A ver si le come la cabeza Por No sé Por algún En secreto raro No creo Si No No hay ganado Dios santo Perdimos igual Pero Con poco más de suerte Quizás lo hacíamos No robó Conte que no No robamos Sefri So Robar Sefri Hubiera sido brutal Con ese nos salvamos Literalmente nos salvamos Y Y si Por eso es un deck Difícil de jugar Y también es muy caro Pero Pero nada Es divertísimo Si tienen Si tienen las cartas O tienen casi todas Las recomiendo mucho No sé si haré una lista De este deck Porque la verdad Es como Un deck Del De 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 burgués Así Tiene Mucho 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 Maná Invertido Bueno Yo no le he invertido nada Pero si quieres Cero Es mucho Mucho Maná Que tienes que Invertirle Y Y nada Nada Tienes que Tienes que tener las cartas Si no Para nada No lo recomiendo Para nada Pero es divertido Pero nada Gente Espero que les haya gustado Este video Y si así Déjenme ahí un like Que lo vea Like enorme Y Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que eso me ayudaría Muchísimo Y acuérdense también Que tengo un Instagram Con los clips de mi canal Si quieren echarle un ojo Está en la descripción Y veamos Cuánto bajamos Hasta 12.000 y tanto ¿No? 12.900 Yo santo Casi 13.000 Pensar que estábamos En 8.000 Pero bueno Ya le he explicado Muchas veces Que pasan leyendas Que te bajan Solo por dormir Te bajan de De categoría Pero nada Gente Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima 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 Próxima